Entonces, ¿todavía quieres hablar con tu novia? ¿Qué? ¿Qué piensas hacer con Grace? ¿Ah? ¿Qué piensas hacerle a ella? Mira qué valiente es este abogado. Te estoy haciendo un favor y estás haciendo muchas preguntas. Si no quieres hablar, entonces olvídalo. Tanto esperar para nada. Toma. Aquí tienes. Habla con ella. ¿Hola? ¿Grace? 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 ¿Es Edward? ¿Grace? ¿Puedes oírme? ¿Grace? ¡Grace! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se acabó el tiempo! ¡Devuélvemelo! ¡Grace! ¡Grace! ¿Qué quieren? ¡Grace! ¡Sosténgalo! ¿Vas a defenderte? ¡Déjame ir! ¡Sosténgalo! ¿Dónde está su jefe? ¡Sosténgalo! ¡Ságuenme aquí! ¡Suélteme! ¿Por qué tienen que involucrar a Grace? ¡Cállate ya! ¿Por qué? Dime, ten presente esto. Si llego a enterarme que lastimaste a Grace, te mataré yo mismo. ¿Me escuchas? ¡Te mataré! ¡Muéstrate ante mí, idiota! ¡Déjame ver tu cara! ¡Déjame! ¡Déjame ver tu cara! Espero que aprenda la lección. Marisa, ¿qué sucede? Marisa, mi primo murió William, pobre hombre, él era una buena persona, él nos ayudó mucho a mí y a Manuel cuando estábamos empezando. Lo siento mucho, ¿saben cuándo será el funeral? Mamá, solo me preocupa que no estemos seguras, tal vez todavía hay alguien vigilándonos esperando para atacarnos y hacernos daño. Grace, no te preocupes por eso, me recargo de tu madre y hermana. Puedo llevarlas allí, recogerlas y traerlas de vuelta a casa. William, creo que es mejor si no vamos. Además, me siento un poco mal el día de hoy. No he dormido bien desde que Edward desapareció. Si ese es el caso, deberías quedarte aquí descansando. Tu mamá y Nina no tardarán mucho. Regresaré tan pronto como pueda. Mamá, yo me quedaré aquí en casa y acompañaré a Grace. Nina, no creo que sea una buena idea. Tu madre estará sola allí. Deberías acompañarla. William, muchas gracias por traernos. Estoy segura de que mis familiares estarán agradecidos de ver que le presentamos respetos a mi primo. No hay problema. Solo envíeme un mensaje cuando quieras regresar a casa. ¿A dónde irás mientras tanto? Pasaré por la oficina. Arreglaré algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Edward? 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 ¡Edward? ¡Suscríbete! 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 ¿Edward? ¿Gracias? ¿Edward? ¿Gracias? ¿Edward? ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Edward? ¿Gracias? ¿Edward? ¡Edward! ¿Edward? ¿Edward? ¿Qué está pasando? ¡Responde! ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Mamá, William te ha enviado un mensaje ¿Le dijiste que ya no podíamos esperar más por él? Supongo que él entenderá por qué regresamos tan pronto No quiero dejar sola a Grace por mucho tiempo Me preocupa ¡Edward! ¡Graise! 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 ¿Ves Grace? ¿No te lo dije antes? Ganaré este juego ¡Graise! ¡Edward! ¡Graise! William ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Edward? ¿Lo has visto? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¡Edward está aquí! Lo escuché llamándome Edward no está aquí ¡Él está aquí! ¡Lo escuché claro y fuerte! ¡Edward no está aquí! ¡Oh Dios! Vamos La lluvia empezó a caer muy fuerte de repente ¡Mamá! 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 Date prisa y cámbiate. Puedes enfermarte. ¡Mamá! ¿Greis? ¡Mamá! ¡Mamá, escuché a Edward! ¡Él me estaba llamando! ¿Por qué estás empapada? ¿Qué dijiste? ¿Edward? ¡Sí! Oh, querida. No es posible que haya sido Edward. Pero, mamá, yo lo escuché. Conozco bien su voz. Estoy segura que era él. ¿Greis, acaso hablaste con él? ¿Él te respondió? No. Solo lo escuché llamándome. Greis, si ese era Edward. Debería haberte dicho algo. ¿Crees que te dejaría sola buscando bajo la lluvia? Pero lo escuché, William. ¿Y tú? ¿Tú estabas allí? ¿No lo escuchaste? ¿Tú no lo viste? William. ¿Llevabas mucho tiempo aquí? Te esperamos porque dijiste que nos traerías de regreso a casa. Oh. Estaba arreglando algo en la oficina. Me distraje por un momento. Lo siento. Espera. Un segundo. ¿Cómo pudiste entrar? Habíamos cambiado las cerraduras. Salté sobre la pared. Escuché a Greis gritar. La vi de pie bajo la lluvia. Así que inmediatamente quise ayudarla. De todos modos, escucha. Greis, no escuché a Edward, ni lo vi. No tenemos noticias de él. Sea quien sea, no fue Edward. Probablemente fue una voz en tu cabeza. No. Estoy segura que era él. Lo escuché claramente. Sé que era él. Greis. Greis, William tiene razón. Probablemente estás pensando demasiado en Edward. Pero mamá, no lo entiendes. Escuché a Edward. Yo conozco bien su voz. Él necesita mi ayuda, mamá. Él me necesita. Me necesita. Me necesita. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días William William ¿Por qué siento que alguien me está observando? William 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 ¿Qué estás haciendo allí? Nada Mi mamá me pidió que revisara el lugar De todos modos, la habitación es un desastre, así que no entre Bien No te preocupes No abriremos esa habitación Lo sé Me tengo que ir Por favor, dígale a Grace y despídeme de ella Bien William Gracias de nuevo Lo que sea por Grace No abriremos esa habitación No abriremos esa habitación Anoche me sentí incómoda al cambiarme Sentí que había alguien más En la habitación Creo que alguien me miraba ¿Quién crees, Grace? Edward Tal vez solo es parte de tu imaginación Estoy de acuerdo, Grace Es solo tu imaginación Probablemente estás pensando demasiado en Edward Es de mala suerte que todo pase al mismo tiempo Siento que alguien trama algo Es como si estuvieran observando todas nuestras acciones Pero solo estamos nosotras tres aquí, hermana No lo sé Disculpa si te... Hago sentir angustia Pero no me puedo culpar a mí misma si me siento así ¿Y si alguien juega con nosotras? Tal vez Te sientes así por William Imposible No estoy segura No lo sé Ayer en la noche lo vi salir De la habitación vacía del piso de arriba Parecía algo incómodo ¿Qué estaba haciendo allí, mamá? Dijo que estaba buscando algo No me molesté en preguntarle más Pero... Él dejó claro que no entráramos en esa habitación Hey, hey ¿Realmente no vas a decirme adónde fuiste anoche? ¿Tengo que contarlo todo? Por supuesto Soy tu novia y también tu compañera Y puedo recordarte Que debo saber todo lo que está sucediendo A menos que me estés ocultando algo ¿Escondiendo algo? Bien, si debes saber Estuve en la empresa anoche El genente tuvo un problema Así que tuve que arreglar las cosas ¿De acuerdo? ¿De verdad? ¿Eso es todo? ¿O fuiste a visitar a Grace otra vez? Estás paranoica, Chari Ya, para Está bien Dime entonces ¿De dónde vino ese collar? Dime eso Mira, ya hemos hablado de esto Así que para ¿A dónde vas? Tu papá está aquí Mamá William Chari ¿Qué sucede? ¿Dónde está Edward? ¿Dónde está él? ¿Dónde está tu hermano? Estoy sufriendo al pensar En lo que podría haberle pasado Ya te dije Estoy haciendo todo lo que puedo Eso no es suficiente Puedo tener un ataque al corazón Preocupándome Por tu hermano Todo el día ¿Papá? William ¿Alguna noticia Sobre Edward? Nada aún No Ni una palabra de los secuestradores Anton Anton, por favor No te angusties Podría empeorar tu condición William ¿Qué más podemos hacer Para encontrar a tu hermano? Debes convertir este asunto En una prioridad Para la familia Ven acá Ven acá Mamá Te pido Que solo Confíes en mí ¿De acuerdo? No hablemos de Edward Delante de papá ¿Puedas hacer eso? Tranquila Espero que no le importe Sé que está estresada Como todos Pero William Está haciendo todo lo que puede Así que Confiemos en él En esto ¿Está bien? Es cierto Y todo tu llanto No hace nada Para ayudar A la situación Entonces Solo déjame hacer las cosas A mi manera Y por favor Deja De llorar De llorar Grace Nina y yo Hemos arreglado Todos los espacios Para que no te confundas Por aquí ¿Qué es eso? Mamá ¿Dónde crees Que están conectados Los cables? ¿En la línea eléctrica? William ya nos explicó Sobre los cables Esos fueron instalados Por la compañía eléctrica Ahora si todavía Te sientes incómoda Siempre podemos preguntar Si los pueden ocultar Te ves demasiado preocupada Por tus fantasmas ¿Hay un fantasma aquí? ¿Dónde en la cocina? Vamos, Nina De verdad Crecen los fantasmas Es solo una manera De decir a los miedos Oye, acabas de asustar A tu hermana No te preocupes, mamá No le temo a los fantasmas Y siempre recuerda esto, Nina Los vivos Son más aterradores Que los fantasmas Como la familia de Marcos La pandilla X Y los que quisieron lastimarnos Deberíamos tenerles más miedo Porque están vivos Y pueden hacernos daño Pero No debemos temer Porque no hacemos nada malo Hemos sido atacadas Y nosotras Somos las que hemos estado Escondidas Y Edward Se involucró Y solo trataba de ayudar Si creen que todavía Tengo miedo Ya no He pasado por mucho Enfrenté a la muerte ¿A qué más debería temer? A nada Llama a William Hola, Grace Me alegra que llames ¿Por qué, William? ¿Hay alguna noticia? ¿Encontraste a Edward? No hay noticias sobre Edward todavía ¿Cuándo tendremos más noticias? ¿Debemos simplemente sentarnos Y esperar a que nos contacten? Eso fue lo que nos dijo la policía Ellos nos contactarán ¿Pero encontraron alguna pista? ¿Qué exigen los secuestradores de Edward? Han estado en silencio Pero han sucedido muchas cosas aquí Mira, Grace Solo cálmate Llamemos a los investigadores Y pidamos resultados Deberían tener pistas Porque lo prometieron De lo contrario Buscaré a alguien más Está bien, está bien Yo lo hago ¿Esas Grace de nuevo? Yo iré contigo No hay necesidad ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres que vaya contigo? ¿Qué es lo que sucede? Porque te necesitan aquí Deberías preocuparte Por acercarte más a mis padres Especialmente ahora Acompaña a mi mamá Cuida a papá Pero William ¿Nina? ¿Qué estás haciendo? El cable que viene de abajo Se dirige a esta habitación ¿Por qué hay un cable allí? Conectado en la habitación vacía ¿Por qué hay un cable conectado acá? ¿Qué crees que hay aquí? Hermana Averigüémoslo Quiero decir Yo lo veré Y te diré lo que hay dentro Nina, ve y abre la puerta Pero Grace Estamos a punto de descubrir ¿Qué hay allí dentro? Solo haz lo que te digo Oh, vamos, hermana Está bien Aquí están las llaves Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿William? Ah, Nina. ¿Dónde está Grace? Ella está arriba. ¿Verdad? 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 ¿Qué es esto? ¿Greis? ¿Qué es esto? Grace, te dije que no vinieras aquí. Te puedes hacer daño. William, lo siento, sé que es tu casa y no estoy en posición de estar hurgando. Pero con todo lo que ha sucedido en los últimos días, no pude evitar preguntarme, ¿qué está pasando aquí? ¿Escondes algo en esta habitación? Nada, Grace. Nada que sea de tu interés. Pero si piensas lo contrario, eres libre de investigar. Aquí. Aquí mamá convirtió esta habitación en un área de almacenamiento, cosas personales, incluso documentos importantes. ¿Lo entiendes? Entiendo. Lo siento. Está bien. Deberíamos irnos. Este lugar está polvoriento, necesita limpieza. Tú podrías contraer una enfermedad aquí. Vamos. Así puedes hacerte antes. No, 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 no ¿Qué pasa? Nadie puede entrar aquí. ¿Qué pasa? 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 Vamos, William, ¿por qué no respondes tu teléfono? ¿Qué es lo que estás haciendo con Grace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Básicamente, lo que intentas decirme es que no puedes precisar la ubicación de mi hermano. Pensé que tenías otras vías para lograrlo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pero aún tenemos que esperar, señor. ¿Qué dice? Debería apresurarse. De acuerdo. ¿Quién es? ¿El investigador privado? Grace. Grace. ¿Hola? ¿Hola? Es la abogada Grace Evangelista. ¿Tiene noticias sobre el caso de Edward? Lo siento, abogada. Pero sigo esperando noticias de la policía. ¡No! No puede hacer eso. No puede esperar más. Es por eso que lo contratamos. Es un investigador privado. Debe resolverlo rápido. Mira, Grace. Ya es suficiente. ¡No! Deme algo. Deme su ubicación. Deme algo. Grace. ¡Para! ¡Para! ¿Qué clase de investigador privado es ese? Solo está perdiendo el tiempo. ¿Ah? Es inaceptable que hasta ahora todavía no nos haya dado nada. Mira, yo te entiendo. Pero debes tratar de ser paciente. Es lo que hago. William es lo que hago, pero mi paciencia también tiene un límite. También tengo expectativas cuando se trata del procedimiento que esperamos. ¡Estoy muy preocupada por Edward! ¿Él está a salvo? ¿Está comiendo bien? ¿Aún está vivo? Grace, para. Para. ¡Esto no puede ser! ¿Dónde está él? ¿Por qué no pueden hacer nada? Para. Para. Es su trabajo. ¡Oh! Edward debería estar aquí ahora. Cubre la punta de la manguera con tu otro dedo para que puedas regar todas las plantas. Mamá. ¡Chari! Hola, Nina. Me alegra que nos visites. ¿Dónde está William? Él está adentro. Iré adentro con él. ¡Ah! Grace. William. Sabes que tienes mucha suerte. ¿Quién hubiera pensado que después de todos nuestros conflictos, mi novio y yo somos los que te ayudamos? Quiero decir, mírate. Solías ser la salvadora de la familia. Y ahora estás... tan indefensa. Estás equivocada, Chari. Porque todavía estoy luchando. Me estoy volviendo más fuerte con todo esto que estoy pasando. Bueno, si tú lo dices. Pero no voy a retirar lo que dije. Tienes suerte. Me tienes a mí. Incluso tienes a William. Y si no fuera por su ayuda, tendrías más problemas. Chari, puedo inferir por el tono de tu voz que hay un problema. Si estás celosa porque William me ayuda, yo... Oh, vamos. Estoy muy por encima de nuestros asuntos personales. Tan inmaduros y tan mezquinos. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Estás tratando de plantar una semilla de duda en mi mente para que me ponga celosa? Chari. Pana. ¿Qué sucede aquí? Podía escuchar sus voces desde afuera. Esta hija tuya está diciendo, sin razón, que estoy celosa de ella y de William. Solo quise explicarme... ...por qué quiero evitar un conflicto. Por Dios, Chari, no sé qué haría si tengo que preocuparme por ti también. ¡Ya estoy perdiendo la cabeza con Edward, así que no seas un problema! Chari. Esto es solo un malentendido contigo y tu hermana. Grace está atravesando un momento difícil, así que por favor tenle un poco de paciencia. Chari, supongo que si estuvieras en los zapatos de Grace, si perdieras a tu novio... Espera un segundo. Tengo que volver a perder a mi novio para que estemos igual ella y yo... ¡Chari, Chari! ¡Para! Dije que te detengas. Chari. Chari, hija. ¿Chari? ¿Chari? Hey, ¿qué acabas de hacer? No me trates como una tonta, William. Sé lo que vi allá adentro. Pensé que ya no estabas celosa. Estás pasando mucho tiempo con ella y siempre la estás visitando. Por supuesto que estoy incómoda. Chari, ¿todavía tienes dudas de la relación? No pasará nada y la única razón por la que paso tanto tiempo con ellas es para manipularlas. Para que no sospechen que nos aprovechamos de la situación. Ahora ya sabes cómo convencían mamá para que me diera la compañía. Tenía que aprovechar la oportunidad mientras Edward está ausente. Ahora si sospechan de nosotros con lo que estamos haciendo, los dos terminaremos sin nada. ¿Es eso lo que quieres? No, 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 no. Mamá, la única razón por la que mencioné que estaba celosa fue porque ya hemos pasado por eso antes. Estoy de acuerdo. Tú, Chari y Joel tuvieron muchos problemas. Grace, eso fue hace mucho tiempo. Si Chari dice que ya ha cambiado, vamos a darle una oportunidad. Joel es la razón por la cual Chari nos dejó. Por él nuestra familia tuvo una grieta. Simplemente no quiero que suceda con William. Déjame abrir la puerta. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Grace. Diana, gracias por venir. Por supuesto. Realmente gracias por venir. Mamá, le pedí a Diana que me acompañara. ¿A dónde irán ustedes dos? A la policía antisecuestro. Pediré su ayuda para encontrar a Edward. Ah, en realidad hay alguien más que quiere ayudarte. ¿Quién? Grace. ¿Joel? ¡Suscríbete al canal!